al laboratorio a configurar este laboratorio vamos a trabajar cierto de HCP más OSPF y RIP tratar de mezclar protocolos de enrutamiento y más servicios de HCP vamos a trabajar con los routers que vimos el otro día los 2620 cierto para ocupar un router de tecnología distinta entonces vamos a tener un router 2620 que va a estar al medio de la topología y lo vamos a llamar ISP ISP el 2620 y vamos a trabajar 21941 en los extremos entonces la topología quedaría con un 2620 al medio y 1941 en ambos lados ya chile perú chile perú los 1941 ISP el 2620 ya módulo serial agregar recuerden wik.t para el router chile wik.t para el router perú cierto y el ISP cierto que el router core o router núcleo que va a estar ahí en medio agrega también el wik.t que está casi el final cierto el el penúltimo módulo y lo agregan también a la derecha casi el final está casi el final entonces qué diferencias tiene el router 2620 con los 1941 que es una línea cierto profesional y que no viene con ningún módulo incorporado viene vacío 2620 2620 el único que hay 2620 no solamente el ISP 1941 normal que un router de alta gama por eso lo dejamos en medio un core cierto la única diferencia que no vamos a encontrar es que un router que tiene más capacidad de RAM más capacidad de procesador cierto y en el caso que lo trabajemos para el SPF lo dejaríamos como el router ID cierto es el objetivo un router más potente en realidad ya entonces 1941 los routers en los extremos el ISP 2620 ya que nos podemos encontrar con ese modelo físicamente si usted lo picha en la pestaña de la topología física esta es la variancia del 2620 para los que no lo conocían si un router de 19U de ancho y de 2U de alto ya está en el rack ahí en el rack de comunicación ya ya que más vamos a agregar la red de trabajar entre Chile e ISP la red 10101010 máscara 30 entre ISP y Perú la red 202020 cero máscara 30 aquí está los DCE van a ser Chile hacia el ISP y del ISP a Perú va a ser el ISP entonces tenemos definidos los DCE para los enlaces correspondientes en Perú vamos a agregar un switch 2960 LAN 2 LAN 2 y agregamos un par de PCs vamos a agregar unos 3 PCs estos PCs no les vamos a dar direccionamiento IP los vamos a trabajar con el protocolo DHCP por eso DHCP1 DHCP2 DHCP3 DHCP ya la red interna de Perú al interior 192 168 100 0 máscara 24 ya la única dirección de referencia que vamos a tener va a ser la primera IP para el router Perú el router Perú esto sería esta zona de la de la topología ya ahí marcamosla la vamos a marcar para definirla y hagamos el taller lo más rápido posible ya Perú si bien está ahí bien está ahí perfecto entonces todo esto va a estar con DHCP el router Perú va a ser DHCP al interior también le va a entregar IP dinámica a los PCs que están en la red aquí vamos a tener un enlace one entre ISP ya sabemos que va a ocupar los seriales 000 001 según sea el caso entre ISP y Perú cierto en esta red vamos a trabajar con RIP B2 ya RIP B2 entonces ahí también definamos o marquemos la topología que va a trabajar con RIP de un color distinto para que la la diferenciamos entonces RIP B2 entre Chile e ISP el protocolo va a ser OSPF OSPF en su versión B2 bueno acá va a estar OSPF entonces dos protocolos distintos la idea es unirlo ya unirlo entre sí de Chile al interior vamos a trabajar con la red 192 168 00 BASC 24 la primera IP de esa red va a ser para la gigabit de Chile también vamos a agregar un 2960 también un switch 2960 en el interior LAN 1 y hacia el interior vamos a tener dos routers inalámbricos ya dos routers inalámbricos que son los WRT300N ya a los cuales les tenemos que entregar IP dinámica a su tarjeta WAN dos routers WIFI 1 WIFI 2 también todo esto va a ser mediante DHCP y al interior de cada router también van a tener una red por lo tanto el router 2 va a tener la red 192 168 20 más 44 el router WIFI 1 va a tener la red 192 168 10 más 44 y la definimos ya al interior de cada uno dos reinas alámbricas y por último dos notebook que cada uno se va a conectar a una reina alámbrica lap 1 lap 2 esta sería la topología de trabajar listo comencemos entonces primero a la red perú lo primero que vamos a hacer es levantar en el router perú la tarjeta gigabit 00 lo renombramos como perú interface gigabit 00 y asignamos la primer IP de la red que sería la 100 1 máscara 24 101 máscara 24 ya listo vamos conectando el switch vamos conectando el switch ahora que el puerto del switch ya y el paso 2 es levantar el servicio de HCP en el router para que le brinde servicio a los PC de la red perú ya a ver si se recuerdan con el de HCP que es lo primero que debo hacer antes de configurar el rol o el protocolo de HCP debo dejar excluida un IP cierto que no se haga préstamo cual IP debería dejar fuera la 1 la que asignamos recién o de lo contrario tendría un problema de duplicidad de IP uno de los PC ocuparía la IP 101 entonces ¿cómo se dejaba excluida? a ver si se recuerdan IP de HCP exclude address IP de HCP exclude address cierto y dejo fuera la IP 192 168 101 ¿cierto? la que agregamos recién de hecho lo hago antes de conectar antes de ¿cierto? de conectar el PC a la red la dejo fuera por lo tanto la que se van a prestar va a ser de la 2 en adelante ¿cierto? para no tener ese problema futuro de la IP dinámica ya tenemos la IP excluida ahora agregamos el protocolo de HCP ¿cómo se levanta el protocolo? IP de HCP pool y un nombre ¿cierto? clientes el nombre es una referencia solamente para identificar el grupo de IP que vamos a prestar IP de HCP pool clientes podría ser cualquier otro nombre ¿cierto? ya lo que vamos a entregar en esta ocasión como IP dinámica van a ser tres valores IP máscara y puerta de enlace no vamos a entregar DNS porque no tenemos un DNS corriendo en la red ¿cierto? entonces para entregar la red era el comando network ¿cierto? y declaro la red en la que vamos a estar trabajando en la LAN que sería 192.168.100 máscara 24 que es la misma red en la que está el router tenemos la red ahora hay que declarar la puerta de enlace que en realidad es la misma tarjeta la misma IP sería sería default router 192.168.100 101 nada más ¿cierto? DNS server no va en esta ocasión ¿cierto? no va no tenemos DNS si no queda o no agregamos DNS por defecto va a quedar el 0.0.0.0.0 ¿cierto? se pone como valor por defecto listo estamos listos con el DNS deberíamos conectar los PC a la red al switch ahora y ver si el router Perú le entrega IP recuerden cambiar la tarjeta a modo de HCP y van conectando a cualquier puerto a cualquier puerto al switch vayan cambiando de HCP vayan conectando y la pregunta es a ver si se recuerdan ¿con qué comando vemos si el router está entregando IP o cuáles son los clientes del router ¿cuál es el comando? ¿se acuerdan que hay uno? hay un show ¿cierto? que se llama show IP de HCP binding binding y ahí deberían aparecer los clientes show IP de HCP binding ¿cierto? y van apareciendo la IP prestada la 2 la 3 la 4 y con la dirección bar correspondiente ¿cierto? y no estamos prestando la 1 porque la dejamos fuera ¿cierto? la IP y la mar show IP de HCP binding por lo tanto deberían tener IP los clientes ¿cierto? basta que yo mire y veo que ya tienen IP máscara y puerta de enlace ¿francisco? ¿bien? pero acelero la IP fast forward ahí fast forward ahí fast forward acelera el tiempo ahí para que se agilice la configuración fast forward show IP de HCP binding show IP de HCP binding y deberían aparecer los clientes 2, 3, 4 ¿cierto? con la Mac ¿cierto? tenemos los clientes pregunta ¿cuánto tiempo por defecto se le presta un IP a un PC? si no configuramos el tiempo son 24 horas el list ¿cierto? 24 horas es el tiempo establecido ¿estamos listos acá? ¿cuál era el cubano para ver la IP? los clientes show IP de HCP binding show IP de HCP binding para mostrar los clientes show IP de HCP binding y aparece el cliente la IP y la MAC del cliente la MAC asociada ¿si? listo vamos a hacer lo mismo al router Chile dar un IP y activar el HCP entonces vamos al router Chile ahora primero activen la tarjeta gigabit 00 y asignan la primera IP de la red que serían 192 168 0.1 máscara 24 0.1 máscara 24 gigabit 00 conectan al switch igual como lo hicimos en el otro el otro router y habilitamos el protocolo de HCP también para que router Chile le brinde IP a los otros routers inalámbricos ya a los routers inalámbricos lo mismo excluir el IP IP de HCP exclude address ¿cuál dejamos fuera? la 01 ¿cierto? IP de HCP exclude address luego creamos el pool IP de HCP pool ¿cierto? por ahí como dijeron se puede llamar wifi ¿cierto? para saber que los routers wifi van a ser los clientes de ese router ¿sí? declarar la red sería 00 mascarad 24 muy bien y por último el default router 01 la misma IP que va a brindar como puerta el láser router ¿listo? 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 en internet la tarjeta WAN ojo ojo la tarjeta WAN lista la configuración del router ¿ya? ahora vamos a habilitar dos cosas los routers vamos a habilitar la reina alámbrica la red WAN ¿cierto? y la seguridad comencemos con el wifi 1 ya wifi 1 nos vamos a la interfaz WI y este router a nivel de red WAN se le tiene que brindar IP de tipo dinámica ¿cierto? el router chile le va a brindar IP a ellos por lo tanto lo dejo como automatic configuration de HCP ¿ya? en la conexión WAN la internet ¿si? ya más abajo ¿cierto? estamos declarando que la red en la que va a trabajar el router wifi 1 va a ser la red 192 168 10 pero viene por defecto la 01 entonces la cambiamos a la 11 11 para que pertenezca a esa red máscara 24 ¿está bien? perfecto y a su vez ¿él va a ser servidor de qué tipo? de HCP entonces también tiene que entregar IP que entregue de la 10 en adelante y que entregue un máximo de 10 IP 10 IP entonces la IP del LAN va a ser la 11 máscara 24 y él va a entregar IP de las 10 y 10 IP en total ¿hasta ahí bien? ¿si? y graban abajo sin DNS ¿cierto? una vez que graban le hacen los cambios de la tarjeta de red una vez que graban side setting cambia con respecto a la wireless bien sencillo lo que vamos a hacer ¿no es una consulta? si si lo estamos conectando a la 01 ¿por qué le pusimos 11? porque esa es la red interna hacia el interior ¿pero al router también lo configuramos con el 01? si pero es que esa es la 1 ojo esa es la 1 ¿se va a ir configurando la LAN? estamos en la LAN nosotros esto es la 1 y esto va a ser la LAN son dos redes distintas acá va a ser la 1 y acá va a ser la LAN entonces lo que hay en el router lo que hay en el router son dos interfaces la WAN va a ser con IP dinámica y la LAN va a ser con IP estática y en otra red distinta ¿ya? otra red distinta nunca pueden tener un router que tenga IP de la misma red en ambas tarjetas en la WAN y LAN ¿ya? tienen que ser dos redes totalmente distintas van a la Wireless ¿ya? en la pestaña Wireless van a activar el SSID se va a llamar Wi-Fi 1 ya Wi-Fi 1 canal 6 Wi-Fi 1 canal 6 y graban Wi-Fi 1 canal 6 graban con respecto a la seguridad ¿cierto? WPA2 personal tipo OES contraseña SISCUN23 WPA2 personal SISCUN23 WPA2 WPA2 sí WPA2 ¿cierto? siempre lo posible utilizar WPA2 WP descartado para todos ¿cierto? chau 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 profe chau WPA2 ¿sí? SISCUN23 listo el equipo nada más en el otro Wi-Fi va a ser lo mismo cambia el nombre de la red y va a cambiar la dirección de la red interna Wi-Fi 2 entonces en el otro router Wi-Fi conexión a internet de HCP ¿cierto? dirección IP 2.1 2.1 máscara 24 va a entregar de la IP 10 en adelante máximo 10 IP guardar guardar cuando ya guardo ¿cierto? hace el cambio hace el cambio en la pestaña wireless Wi-Fi 2 automático automático y canal vamos a dejar el canal más lejano vamos a poner el canal 11 ¿cierto? para que no se solapen ya no tener dos canales juntos en dos redes o dos routers cercanos y en seguridad lo mismo que el otro 6.1.2.3 doble PA2 tipo A ¿listo? estamos y grabando siempre grabando grabando 6 series ahora podemos conectar los routers al switch ¿a qué tarjeta? a la internet a la WAN a cualquier puerto internet o tarjeta WAN entonces el router Chile ya debería tener dos clientes ¿cierto? ¿cómo los veo? show IP de HCP Binding y debería ser la IP de los clientes Wi-Fi los routers y efectivamente me está checando la 02 la 03 la 01 fue omitida porque la dejamos excluida ¿si? 2 y 3 de hecho si tú te instituas el mouse sobre el router cuando te aparece el menú ahí está la tarjeta de internet o WAN en la 03 y la interna en la 21 ¿cierto? son dos redes distintas y en el otro router lo mismo 02 internet o WAN 1.1 LAN ¿cierto? perfecto los clientes conectenlo ya los laptops tarjeta inalámbrica y uno se conecta a cada router son dos laptops dos laptops uno para cada uno uno para cada router Wi-Fi 1 y a Wi-Fi 2 incluso aparecen los canales también los muestran dos canales distintos tienen que esperar ya estaríamos los DHCP en ambos lados ¿cierto? para la red cableada la de Perú para la reina alámbrica y los dos routers clientes de de Chile ya vamos a hacer las interfaces conectar serial 000 a 000 entre Chile e ISP y ahí está la IP ¿cierto? la .1 y la .2 hacer enlaces Chile y ISP y después el otro enlace ISP a Perú por la 001 a 001 ¿el lado de acá la 001? acá la 001 y acá la 001 recuerda que el ISP la tarjeta serial no es con tres dígitos es con dos dígitos ¿cierto? sería 0001 ¿cuál es el ISP? 2620 ahí están las redes ahí tienes las redes ya declaradas un IP para cada lado y acá un IP ¿cuál es la que usted quiera? la que usted quiera pero por lógica es la que es de C para ser ordenado el que es de C deja la primer IP pero en teoría si tú dejas la IP la uno o la otro no te afecta tú decís ahí Francisco pero va a ser ordenadito ¿cierto? a la a la que va a llevar el valor prograde 1 2 beat dreaming los 5 usc 5 15 mil recuerde que el ISP en las tarjetas son de dos dígitos sería 0,0 solamente aquí dice enlace de serial 0,0,0 a 0,0 y acá voy a hacer de 0,1 a 0,0,1 haga los enlaces como lo hace siempre la IP ya está en la topología y configure ok 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 ¡Gracias! Ya. Vamos a dar notado. ¿Quién noté? Los RouterID y SP va a ser el DR y Chile va a ser el BDR. ¿Ya? Porque solamente ellos van a trabajar con OSPF. Es un RouterID y SP va a ser el DR y Chile va a ser el BDR. El cambio ISP hacia Perú va a ser RIP, tiene que tener un valor de ID. Vamos a hacer enrutamiento OSPF primero entre Chile y el ISP. Router OSPF en Chile. Router OSPF 1. Declarar el RouterID. 222. Ya. Declarar las redes. Las Network. que serían la 192.168.00. Máscara de Wilkart. ¿Cierto? Y termina con área 0. Estamos con área única. La otra red es la 10.10.10. Es máscara 30. Por lo tanto en Wilkart sería 003. Área 0. ¿Ya? Aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. Para que tomemos la determinación antes de seguir configurando. Yo tengo OSPF en Chile. ¿Cierto? Que van a ser esas dos redes. Estamos en lo correcto. ¿Cierto? Estamos en lo correcto. ¿Pero qué va a pasar con el ISP después? ¿Cuáles serían las redes OSPF para el ISP? La lógica dice que sea la red directamente conectada. La 10.10. Entonces va a ser la 10.10. ¿Pero qué pasa con la red 20.20.0? ¿Yo la debo meter a la OSPF o no la debo meter a la OSPF? Agregarla. Antes que hagamos el otro router. ¿Qué es pensando ahí? ¿Qué es pensando ahí? ¿Qué es pensando ahí? ¿Qué es pensando ahí? Pero vamos a ver qué predomina. ¿Ya? ¿Terminamos el router Chile? ¿Estás listo? ¿Cierto? Redistribute static. Redistribute static. Y vamos a tener que ocupar en un momento más unas redes por defecto. ¿Por qué tenemos que hacer una red por defecto jóvenes en Chile? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer una red por defecto? Porque Chile conoce la red 192.168.00. Pero no sabe cuáles son las redes que tienen los clientes wifi hacia adentro. Porque esas redes pueden ser cualquiera. Tú en tu casa, tú configuras tu red LAN. Yo podría tener una red máscara 24, máscara 30, una red clase C, clase A. Entonces, debo hacer una red por defecto para que el productor ICP conozca todo lo que está adentro de las redes de la casa, del hogar. Por lo tanto, ¿se identifican o se saben cuáles son las redes de tu hogar? No. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En el router Chile, aquí el más cercano, hace una red por defecto. Y como vamos a hacer una red por defecto en un momento más, aquí debo poner o agregar el comando default information originate. Porque vamos a hacer una red por defecto, una red predeterminada. ¿Sí? Y terminamos. Busco API RS. Entonces, como voy a hacer una red predeterminada, la hago ahora. La hago. Y la red predeterminada es que Chile conozca lo que está tras los routers wifi. Pero no sé lo que es, ¿cierto? No sé qué redes son. Entonces, hago una ruta que es la 0000 con máscara 0000. ¿Y cuál sería el siguiente salto? La gigabit 0000. Pero me dice algo. Los siguientes saltos no están aplicados a tarjetas gigabit. Los saltos son cuando son seriales. Porque yo estoy conectando a nuestro router. Entonces, como no puedo hacer el salto al nombre de la tarjeta, lo debo hacer a las IP de los clientes. ¿Ya? ¿Qué serían? La 1 y la 2. No. La IP es... Ah. La 02 y la 03. Eso. Las 1. La 02. Y la 03. Entonces, tengo que hacer dos rutas. 02. Y hago otra igual a la 03. que serían los saltos. ¿Sí? Cuando hagan rutas predeterminadas y quieran poner el nombre en la tarjeta, no se hace en tarjetas gigabits. Porque las gigabits suponen que son LAN. O fases del NET. Siempre se hacen en seriales. De hecho, por eso me dicen el mensaje. ¿Ya? Y ahí termino con un Ducopia RS. Ducopia RS. ¿Ya? De esta forma, el ISP va a poder conocer lo que está dentro acá. Vamos a hacer USPF en el ISP. Router USPF1. Router ID. 1, 1, 1, 1. Las redes, las network. ¿Serían cuál? 10, 10, 10, 0. Hagamos esa primero. 10.10.10.0. Máscara de Wilkart. Area 0. Ahora viene la pregunta. La que planteamos un rato atrás. La lógica dice que las redes que tiene que publicar en un enrutamiento dinámico. Ya RIP, CPF y GRP. Son las redes directamente conectadas. Pero yo me pregunto. ¿Cómo voy a poner la red 20, 20, 0? Si dice que está con RIP. Entonces, ¿qué mandaría ahí? En este caso. ¿Que es de un protocolo distinto? O la lógica que dice que es una red directamente conectada. Es una red directamente conectada. A pesar que va a estar con otro protocolo, igual directamente conectada. Entonces, debo publicarla igual. Y cuando haga RIP en el otro lado, ¿qué va a pasar? Hacer lo mismo con él. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, debo publicarla igual. La 20, 20, 20, 0. 0, 0, 0, 3. Área 0. La debo publicar igual. Bueno. Además, este router también tiene que llevar una ruta predeterminada. Para conocer lo que está dentro de Chile y lo que está dentro de los routers hogar. Entonces, además de ello, declaro un default information originate. Y termino con redistribute static. ¿Cuál sería la ruta predeterminada del ISP ahora? Y el salto. Él tiene que conocer todo lo que venga desde Chile. Incluyendo las redes que están dentro de los wifi. Por lo tanto, su ruta predeterminada sería 0, 0, 0. Máscara 0, 0, 0. Y el salto sería la 10, 10, 10, 1. ¿Cierto? O el nombre de la tarjeta. ¿Cierto? Ahí, aquí funciona. Como usted quiera. Entonces, hago una ruta predeterminada. IP Road. 0, 0, 0, 0, 0. Con máscara. 0, 0, 0, 0. Y lo voy a hacer yo por el salto. Por la 10, 10, 10, 1. Ahora, debo programar al mismo tiempo, en el ISP, el protocolo RIP. Porque también se comparte. La pregunta, ¿yo puedo tener dos protocolos programados en un mismo equipo? Sí. Se puede. Se puede. ¿Cuál predomina sobre el otro? El que tenga la distancia administrativa menor. Entonces, ¿cuál es más prioritario entre RIP y USPF? Va a dominar USPF. Ya. Pero se pueden tener los dos. Entonces, programo RIP por este lado. Router RIP. Versión 2. Y las redes. Chau chau. ¿Cuáles conoce con RIP? La 20, 20, 20, 0. Y la lógica dice que las redes son directamente conectadas. Por lo tanto, también debo publicar la 10, 10, 10, 0. ¿Cierto? Redistribute static. Y también debo mostrar con default information originate en el protocolo que tengo una ruta preterminada. ¿Cierto? Porque la tiene el roster. En sí. Y termino. DuCopyRS. Y ahora. El router ISP. Así como hicimos una ruta predeterminada. Para este lado. Debo hacer una ruta predeterminada. Para que conozca. Todo lo que viene de acá. ¿Si? Y sería. IP Road. 0, 0, 0, 0. Con máscara. 0, 0, 0, 0. Y el salto sería. El router. Perú. La IP. 20, 20, 20. 2. 20, 20, 20. Depende de la IP que usted puso. ¿Cierto? Si puso la 1 o la 2. Es la del otro router. O el nombre de la tarjeta. Adorno sería el 0, 1. Sería el 0, 1. DuCopyRS. Perú. RIP solamente. Ahora. Routel RIP. Versión 2. Perú. Y las redes. Y las redes. 100, 0. Perú debe llevar una ruta predeterminada. ¿O no es necesario? No. No es necesario. ¿Cierto? Porque él conoce las redes. No hay redes tras otro router. Hasta ahí termina. Empezar a probar conectividad. Y vean si nos falta algo más. La conectividad. La conectividad. Hágalo en el sentido. De. De. Los equipos en el ámbrico. Al otro lado. Eh. ¿Por qué no vamos a poder hacer. Un ping. En lo probable. A los equipos que están. Tras los routers wifi. Porque ahí tendríamos que aplicar. Un nateo. ¿Cierto? Nat. Un nat. Ya. Pero si. Los inalámbricos. Deberían ir saliendo al exterior. Entonces. ¿Cómo se hacía? Se mete dentro de los protocolos de enrutamiento. Entonces. Como el ISP. Tiene programado OSPF. Yo debo hacer lo siguiente. Router OSPF. Uno. Y redistribuyo. RIP. Redistribuyo. Subnet. Y termino. En OSPF. Redistribuyo. RIP. Subnet. Y termino. En OSPF. Si. Y ahora. En RIP. Você está en RIP. RIP. Debo. Redistribuir. A quién? A OSPF. Uno. Sí. Falando. no, eso es para RIP aquí es el número de la ID nada más prueba de ahí si llega y voy a hacer un PIN a un cliente de acá al 100.2 llegamos, está prendiéndolo 100.1, 100.2 ahí llegó ahí hicimos redistribución de ruta ¿podemos nosotros salir de esta red hacia el exterior? sí, pero no podemos entrar recuerda que aquí está aplicado NAT con NAT nosotros podemos salir de la red local hacia el exterior pero no en forma inversa a la red ¿cierto? interna y para eso hacemos la redistribución además cuando tú veas tu protocolo debería aparecer una ruta con la letra S y el símbolo asterisco que representa rutas ¿cierto? rutas predeterminadas públicas entonces al mismo tiempo el router tiene todo el protocolo habilitado mira tiene OSPF tiene ruta por RIP y además tiene ruta predeterminada ¿te repito nuevamente el comando para ver cómo se redistribuye la ruta? ¿cierto? recuerda que OSPF tiene que saber que está RIP y RIP tiene que saber que está OSPF aunque estén en el mismo equipo hay que hacerlo ¿cierto? entonces lo voy a repetir entro nuevamente a OSPF estamos en el ISP y le debo enseñar que vienen rutas con RIP hacia él router OSPF1 y le inyecto una ruta con el comando redistribute RIP subnet ¿la persona no le se muera? no lo estaba explicando ahora lo estoy repitiendo nuevamente como hoy salió por teléfono lo repitimos ya entonces router OSPF1 y le inyecto las rutas con RIP ¿cierto? y con eso va a permitir pasarlo de RIP ¿si? ¿está con el mismo router OSPF1? y como le estamos en el mismo router al protocolo RIP le meto o le inyecto rutas con OSPF entonces router RIP ¿y qué ruta le inyecto? redistribute OSPF1 que es el número de OSPF que viene del otro lado entonces yo mezclo los dos protocolos incluso si yo hago un show IP road mira lo que va a aparecer show IP road van a aparecer rutas de distinto tipo lo que les comentaba rutas con RIP rutas con OSPF rutas preterminadas entonces ahí está conviviendo toda tecnología de todos tipos de enrutamiento de tipo estático de tipo dinámico vector distancia estado enlace para mostrar la ruta deberían aparecer RIP OSPF y las rutas preterminadas con el símbolo S y el símbolo como es y lo último que hice fue hacer un ping de un notebook de la red interna hacia un PC de HCP del otro lado recuerden que nosotros podemos hacer ping en este sentido pero no en forma inversa debido a que cosa debido a que tenemos que aplicar NAT de la red interna Gracias.